Ahora es el momento de mi parte favorita, selección de flores. ¿Tienen algo en mente? Me pregunto si puede ser orquídea. Es una flor tan rica y real. ¿Cuál es su flor favorita, señorita Céjer? Margaritas. ¿Lo recuerdas? Un repuesto para tocar, ¿no es así? Ambas son tan hermosas y tan frágiles a la vez. Oye, dime, ¿cuál es tu flor favorita, Céjer? Margaritas. Yo también amo mucho a las margaritas. ¿Te pareces a las margaritas, te han dicho? Nos estás dando una paz como ellas. Las margaritas florecen en todas partes. Es fácil cuidarlas, no cansa hacerlo. Embellece en tu vida sin que te puedas dar cuenta. Creo que la mejor forma que te describe el amor es la margarita. Yaman, a Céjer le gustan las margaritas, ¿lo escuchaste? Las margaritas son como ella, ¿no crees? Hermosas. Agraciadas. Frágiles. ¿No es así, ah? ¡Qué bonito! Entonces ya sabe de memoria todo sobre su prometida. ¿Qué es lo que sigue? Es hora de la música. Pero dejémoslo para el final. Sigamos con la forma de la mesa. En realidad tengo algunas ideas sobre cómo quiero que sea la forma de la mesa. Neslihan me estuvo enviando varias fotos ayer. Pero todo está en mi teléfono. Déjame ir a buscar mi teléfono. No puede ser, se apagó. ¡Maldita sea! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Maldita sea! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Querida. ¡Maldita sea! Mira, Neslihan ya llegó. Veamos las muestras de su teléfono. Y así no pierdes tanto tiempo. ¿Sí puedes? No te importa, ¿verdad, Neslihan? ¿Por qué lo haría? Todas las imágenes están en la galería. Gracias. ¿Qué significa date prisa, hermana? Como si yo quisiera estar aquí. No me lo doy cuenta de Selim. ¿Cómo que el sistema tiene un error? Maldita sea. No es el momento adecuado.